Bueno, en este momento se está procediendo a lo que es la bendición de una familia que el día de hoy hizo su altar para el nazareno, el padre obispo, junto al padre César, nuestro párroco de la, nuestro padre de la iglesia, que es un nazareno, está procediendo a hacer la bendición. Un nazareno de Caguache, cumpliendo su misión el día de hoy, vamos a, antes de, aquí, la emoción embarga, que significa para ustedes, para la comunidad que es un nazareno hermanita, que haya pasado a visitarlo el día de hoy en su hogar. Le doy gracias, señor, por estar aquí, que es un nazareno, gracias, señor, le doy gracias por mi hermana que falleció hace un poco más de un mes, porque ella fue de esto, gracias, señor. Muchas gracias, muchas bendiciones para la comunidad que es un nazareno, en este momento comienza el peregrinar nuevamente, hemos pasado a visitar la primera casa, y ahora vamos a seguir. Por favor, dejen entrar el vehículo, por favor, pero traguen los músicos, vamos a ir, por favor, vamos a meternos al audio. Por favor, cinco, para que puedan entrar el vehículo de la plenitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.